Muy buenas tardes, chicos. Espero que todos estén bien en sus casitas. Hoy tenemos una nueva clase en el curso de personal social. Vamos a compartir la pantallita unos minutitos. Voy a buscar aquí, a ver. Muy bien, me avisan, chicos, si pueden ver la pantallita. ¡Mis, está cargando! Acá, muy bien. Muy buenas tardes, chicos. Como les dije, hoy vamos a aprender acerca de la cultura tiaguanaco, chicos. Es una cultura muy bonita. Aquí podemos ver la ubicación, los animales que criaban y qué es lo que comían, cómo se alimentaban. Por eso eran muy fuertes, chicos. Y vemos aquí, chicos, que nos dice la ubicación. Voy a sacar mi puntito mágico. Miren, se ubicó en la meseta del Collao, al sur del lago Titicaca. Tuvo su centro, chicos, o sea, su ubicación, dónde era su templo, dónde estaban todas sus fuerzas. El centro principal fue en el antiplano peruano-boliviano. Su sociedad era sacerdotal. Los sacerdotes tenían mucho poder ahí. Y vamos a hablar, chicos, también de su cerámica, como podemos ver aquí. ¿Quién me dice qué es esto, chicos? ¿Alguien se acuerda qué es? Cerámica. Es su cerámica, pero ¿se acuerdan cómo se llama este vaso? ¿Economía? Es el quero. Ok, es un vaso seco. ¡Vaso quero! ¡Muy bien! ¡Vaso quero! ¡Perfecto! ¡Vaso quero! Les cuento que su cerámica se caracterizó por ser polígroma. O sea, ¿qué quiere decir? ¡Vaso quero, mis! ¡Vaso quero! ¡Muy bien, chicos! ¡Vaso quero, mis! Escúcheme, no se pueden olvidar. Es que, ¿qué significa en este caso polígroma? ¿Ok? ¿Qué es polígroma? Que tiene varios colores. Muy bien, que tiene varios colores. ¿Ok? No se olviden. Tiene muchos colores. Usaban también, chicos, figuras geométricas en forma de animales. ¡Punto, mis! Y en este caso... ¡Mi punto, mis! ¡Muy bien, reinita! Así, puntito para reinita. ¡Mi punto! ¿Cómo les dije? ¡Mi punto! Este es el quero. Muy bien, punto, mi amor. ¡Mi, ya también lo dejo, está claro! Y, amorcito, todos los que me han dicho, tienen sus puntitos. Siempre tienen que estar muy atentos. Escúchenme, chicos, el quero, recuerden que es un vaso ceremonial. ¿Qué, chicos? Más representativo de esta cultura. Aquí lo podemos ver. Y en este caso, recuerden que su cerámica tenía muchos colores. También otra cosa que podemos destacar de esa cultura, chicos, es que la arquitectura y la escultura realizaban, chicos, pueden creer, trabajos en piedra. Muy bonito, como podemos ver aquí, donde está el puntito mágico. Usaban bloques, chicos, de cobre para unir otros bloques. Usaban, en este caso, mucho la piedra. Y destacaban, chicos, los motivos religiosos, como podemos ver aquí, a su dios, ¿no? Y, chicos, está un famoso, en este caso, un famoso palacio. Ese palacio se llamaba Calasasaya. ¿Cómo se llamaba, chicos, ese famoso palacio? Calasasaya. Calasasaya. Calasasaya, mi. Muy bien. Calasasaya, mi. Y chulpas. Y, chicos. Calasasaya, mi. Sí, mi amor. Y chulpas. Muy bien. Ahí podemos apreciar que se encontraba la portada del sol. Y les cuento, chicos, que ellos tenían un dios. La cultura teawanaco tuvo un dios principal. Y era el dios Huiracocha. No se olviden cómo se llamaba su dios. Huiracocha. 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 Muy bien. ¿Saben, chicos? Huiracocha. Perfecto. Todos los que participan, ya saben que tienen puntitos. Les cuento, chicos, que en esa cultura, ellos pensaban que el dios Huiracocha había creado todo. Había creado el universo y estaban muy contentos con su dios. Sí, ellos tenían ese pensamiento, chicos. Y está representado aquí. Él es su dios Huiracocha. Que está en la portada del sol. Mis, ¿qué le pasó con la pantalla? No se ve bien. ¿No se ve bien, chicos? No, mis. Mis, sí se ve. A ver si se ve bien o no. No, mis, yo no veo que no. A ver. Este, Sebastián, ¿puedes ver la pantallita? Mis, sí se ve bien. Muy bien. Se ve bien, mis. Se ve bien. Sí, sí se ve bien. Algo de repente es tu internet, amorcito. No es mi internet. Porque tus amiguitos sí pueden verlo. Ya, mi amor. Muy bien. Por ahí se encuentra Adviel. Adviel se encuentra por ahí. Adviel, ¿me puedes decir dónde se ubicó la cultura tiaguanaco? Se ubicó en la meseta del Coyao, al sur del lago Titicaca. Tuvo su centro en el alquiplano peruano. Perúano, boliviano, boliviano, su sociedad, la sacerdotal. Muy bien, punto para Adviel. Tres hojas de Adviel. Muy bien, sí, amorcito. A ver, Tiaguito está por ahí, punto para Adviel. Tiaguito está por ahí. Sí, mi. Tiago, ¿me puedes decir cuál era la característica de su cerámica? Por ser polícroma. Muy bien. ¿Y le puedes explicar a tus amiguitos qué significa polícroma? Varios colores. Muy bien, punto para Tiago. Perfecto, a ver, por ahí se encuentra Darius. Sí, mis. Darius, ¿qué es el quiero? El quiero, mis. Sí. ¿Qué es el quiero? El vaso ceremonial. Muy bien, Darius. Es un vaso ceremonial. Perfecto, Darius. Ver. Chicos, también les quiero decir que su economía fue basado en la agricultura, no se olviden. Por eso eran muy fuertes, porque ellos trabajaban, se acuerdan, su arquitectura con piedras muy grandes, porque eran muy fuertes, porque ellos comían maíz, oca, yuca, papa, frutas, chicos. Por eso eran tan fuertes. Ellos usaron los andes, chicos, para sembrar. Y otra actividad que tenían, chicos, era la ganadería. ¿Qué es la ganadería? Es la crianza de animalitos. En este caso, criaban a las llamas y las alpacas. No se olviden, como acá podemos ver, ellos criaban a las llamas a las alpacas y se alimentaban, miren, papa, chuno, maíz, y también la coca. Muy bien. Por ahí, a ver, ¿se encuentra Sebastián? Sebastián, su economía estaba basada en qué? ¿Qué hacían ellos para tener una buena economía? La agricultura. La agricultura. Muy bien. ¿Qué sembraban ellos? Cocos. Maíz. Maíz. Coca. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más comían? Sembraban. ¿La papa la sembraban? Sí. Muy bien. ¿Frutas también? Sí. Muy bien, Sebastián. Punto para Sebastián. A ver, ¿por ahí se encuentra Dayana? Dayana, ¿qué animalitos criaban ellos? ¿Qué más? ¿Qué más? Son unos animalitos muy bonitos. A ver, ¿cómo se llaman esos animalitos tan bonitos? No se escucha, mi amor, tu micrófono está apagado. ¿Qué más? ¿Qué más? Llamas. ¿Qué más? Llamas y... Llamas. Llamas y... Hay otros animalitos también. La salpa. La salpa. Muy bien, Dayana. Muy bien, Dayana. Qué bien. Felicitaciones. Por ahí se encuentra... Reina. Presente, mis... Reina. ¿Cómo eran sus trabajos en este caso en la arquitectura? ¿Qué usaban ellos? ¿Qué es lo que usaban para su arquitectura? ¿Por qué? La gente está rayando. Los chicos no pueden rayar la pantallita. Bloques de cobre. Muy bien. Usaban bloques de cobre también. ¿Trabajaban con quién? Piedra. Muy bien. Recuerden que ellos trabajaban con la piedra. Usando bloques de cobre. ¿Para qué? Para unir las piedras. ¿Ok? Muy bien, Reina. Por ahí se encuentra... Mar y cielo. Sí, mis... Mar y cielo. Nosotros sabemos que en la arquitectura y en la escultura, ellos realizaban trabajos en piedra. Sí, usaban bloques de cobre para unir... En este caso, los bloques de piedra... En su construcción destacaron los motivos religiosos, ¿no? Y me puedes decir, ¿qué palacios son muy importantes en la cultura tiahuanaco? ¿Cuáles serán esos palacios muy importantes? Son dos. A ver... ¿Cuáles serán esos palacios? Palacios. El palacio de... A ver... Mar y cielo. Sí, ya está rayando también. Chicos, tienen que tener cuidado, porque se les va a bajar puntos si rayan la pantallita. ¿Cómo se llama el palacio? De Calasasaya. Muy bien. Calasasaya y... Y las... Chubras... Paz... Muy bien. Perfecto. Felicitaciones, Mar y cielo. A ver, Mar y cielo. Por ahí se encuentra Nicole. A ver, Nicole se encuentra por ahí. Presente, Miss. Nicole. ¿Tú me puedes decir quién era su dios principal de la cultura tiahuanaco? ¿Su dios principal? Sí, ellos tenían un dios principal. Te cuento que en esa cultura tuvo un dios principal que está aquí. A ver, voy a sacar mi puntito. ¿Qué? ¿Cómo se llama ese dios? A ver. Es un dios muy famoso. Guiracocha. Muy bien, Guiracocha. Perfecto. Punto para Nicole. No se olviden, chicos, cuál era su dios principal. Bueno, a ver, por ahí está Gerson. Gerson. Gerson, tú me vas a decir si es verdadero o falso. Ya, Gerson. En la cultura tiahuanaco, ellos pensaban que Guiracocha había creado el universo. Ellos decían, sí, él ha creado el universo, es nuestro dios. Es verdadero o falso. Verdadero o falso. Muy bien, Gerson. Muy bien, Gerson. Sí, chicos. Ellos pensaban que era un dios poderoso y que había creado el universo. Muy bien, Gerson. Punto para Gerson. Chicos, ahora me van a sacar todo su tareita, ¿ok? ¿Pueden ver la tareita? ¿Pueden ver la tareita? ¿Pueden ver la tareita? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver la tareita? Sí, 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 se ve. Muy bien. Ok. Por ahí, a ver, lo voy a agrandar más. A ver, a ver, a ver. A ver, por ahí está Adriel. ¿Está bien? Dice, aquí está rayando. Baja, atrás. No. Ese está, a ver. A ver, voy a. Así es, Nayana. A ver. Así está en la hoja, está bien. Eso no rayó. Ah, ya no. Por ahí se encuentra, sí, amorcito. Por ahí se encuentra Tiago. Tiago, digo, Adviel. Adviel se encuentra por ahí. Sí, mis. Adviel, ¿puedes leer qué dice ahí, amor? Sí, mi. La cultura Tiago se ubica en el Departamento. El Departamento. No. Sí. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. ¿Puedes leer qué dice ahí? Sí, mamá. Sí. No. A ver, vamos a escribir ahí Que en este caso Se ubicó ¿Puedes escribir, amor? Amor ¿Me puede ayudar? ¿Me puede ayudar? Sí, amor, ¿no puedes escribir, amorcito? No tengo que hacer Ya, muy bien Vamos a hablar, chicos Que antes Ustedes saben El territorio En este caso del Perú De los incas era muy extenso Entonces Esta Esta En el departamento De la paz Al oeste de Bolivia Al sur La gotificada Entonces En el departamento Vamos a escribir De la En el departamento De la paz En el departamento De la paz Mira, ahí solo está paz Sí, mi amor En ese departamento Se ubicó En el departamento De la paz Al sur De Bolivia Pero también En este caso Al oeste De Bolivia Al sur Del lago Titicaca Pero es en el departamento De la paz ¿Ok? A ver Por ahí A ver Sebastián ¿Puedes leer ¿Puedes leer Qué dice En la número Uno? ¿Puedes leer A misionar? Sí Corresponda A ver ¿Qué dice En la A? A ti te toca A la A La cultura Tua 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 En Ica Y que está por aquí Mira Ahí se ubica La cultura Tiahuanaco ¿Es verdadero o falso? Es falso Muy bien Amor ¿Puedes colocar Aquí falso? A ver Por ahí Se encuentra Reina ¿Puedes leerme La B Reina? Ok Miss Los Tiahuanacos Son Construyeron Construyeron Templos Con Grandes Piedras ¿Será Verdadero O falso? ¿Te acuerdas Que tú leíste Con qué material Usaba? Verdadero Muy bien Verdadero Punto Para Reina Aquí Mi amorcito Ya Punto Para Sebastián Sebastián ¿Puedes escribirlo Acá Mi amorcito? Ya está Miss Muy bien Punto Punto Para Reinita Muy bien Sebastián Aquí coloca Ya mi amorcito Ver Ahí dice La pintura Para Tiahuanacos Se ubica Y yo En mi cuaderno Lo puse En mi hoja Le puse Falso Sí Mi amor Es falso A ver Chicos Siguiente A ver Por ahí Se encuentra Nicole Verdadero Diego Presente A ver ¿Puedes leer Amorcito El que sigue La C? Ok Utilizaban Utilizaban Adobe Para Sus Construc Construcciones Verdadero Falso Miss Miss ¿Ese círculo Amarillo Lo tenemos que hacer? No Ya Miss No Con ese círculo Amarillo Ya está En nuestra hoja Sí Ahí está En la hojita No hay necesidad De hacerlo Ahí está ¿Puedes leer Amor ¿Verdadero O falso? A ver Nicole ¿Te acuerdas Que Dice Que Construyeron Templos De grandes Piedras Entonces Ahí es Verdadero O falso Nicole ¿Será Verdadero O falso? ¿Falso Miss? Muy bien Puedes colocarlo Ahí Amorcito Por ahí Se encuentra A ver Por ahí Se encuentra Gerson Listo Miss Mi punto Muy bien Ahí ya salió Gerson Escúchame Tú me vas a decir La D Si es verdadero O falso En el templo Kalasá 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 Zaya Se encuentra La portada Del sol ¿Ser Es verdadero O falso? Verdadero Muy bien Amorcito Puedes colocarlo Ahí Muy bien A ver Amorcito ¿Quieres que te ayude O puedes Tienes texto? Ya Ya completé El texto Solo que Ok Ya salió Solo que Donde había un color Ahí estaba en cero Y fue eso Que nada más Salía Ah ya Mi amorcito Ya lo Perfecto Ya terminé Esto Muy bien Ya terminé Muy bien Sí Y te voy Miss Peace Peace ¿Quieres que te ayude No te voy a decir Gracias.